Coscu confirmó que quiere pelear en la velada del año 5 El año que viene, si me llaman voy a pelear y voy a cagar a trompadas al que sea Yo voy a estar en modo titán, se te viene la noche Grefg, se te viene la noche querido Se te viene la noche, más vale que arranques a entrenar ahora, porque se te viene la noche papá Se te viene la noche, esta, esta tiene tu nombre El stream recientemente realizó una transmisión en directo en su canal de Kik En donde en un momento dado de la misma se refirió a la posibilidad de volver a boxear tal y como lo hizo En la velada del año 3 contra Germán Garmendia Asegurando que se estaba entrenando con frecuencia para poder estar en condiciones nuevamente de subirse al ring En el 2025, en caso de que Ibai lo llame para una hipotética pelea en la velada 5 Llegando a desafiar en tono de broma al propio de Grefg Por eso yo voy a ir con la cámara que pueda conseguir Y voy a conseguir una cámara ya y la voy a intentar poner, ok? Pero de nuevo, setup, pasaje, setup, hotel Pasaje, setup, hotel, pasaje, hotel, setup En el orden que vos quieras Esos 3 son los 3 puntos que no pueden fallar Y lo único que yo pido, a mi no me importa que tan buena sea la habitación A Que tenga un buen gimnasio Porque yo, el año que viene, si me llaman voy a pelear y voy a cagar a trompadas al que sea Yo voy a estar en modo titán Yo me llevo a saber la remera ahora y ustedes se van a tener que masturbar Porque yo estoy volviendo al prime Tengo 33, si 3.3, si Pero estoy metiendo padel, estoy metiendo básquet, estoy metiendo quilombo Y voy a volver al boxeo Y voy a pelear Y si me llaman voy a cagar a trompadas ¿Entendés? Entonces, motivación, motivación Contenido, deporte, gimnasio, buena comida, una soda Ya está Se te viene la noche Grefg, se te viene la noche querido Se te viene la noche, más vale que arranques a entrenar ahora Porque se te viene la noche papá Se te viene la noche Esta Esta tiene tu nombre Ah, mentira Con The Grefg me llevo muy bien Él no tiene muchas ganas de pelear contra mí Yo lo quiero, no me gustaría pegarle a él Porque es una persona que quiero Pero bueno Como Dallas probablemente esté en la cárcel Para cuando sea la velada del año que viene Y como nadie lo quiere y nadie lo va a llamar para una velada No me queda otra ¿No? Así que A ver Vuelve el puto prime Bronceado Trabado Coger no Pero bronceado Trabado Ejercitado Buen estado físico Deportista Ya está, boludo Vengo Streameo Setup nuevo Me pico, boludo Me pico Me pico 33 años ¿Qué son 33 años? Mirá cómo está este rostro Mirá cómo está esta piel 33 años ¿De dónde? ¿De dónde? Parezco 28, boludo Un poquito la mirada y las ojeras Pero ¿Por qué no dormí? Si duermo Estoy nuevo ¿Se traba? En ese marco el español de momento no habló particularmente de la chance de enfrentarse contra el argentino Aunque sí había sostenido que veía el año próximo como el momento de subirse al cuadrilátero a pelear Si va y lo tiene en la cabeza y me quiere proponer algo Pues yo Yo soy todo oídos Yo soy todo oídos Y es lo que dije Este año Es el año para la próxima velada Si es que se hace Que yo veo más posible que Pelé O sea, es como esa sensación de Ya llega tu momento De que mucha gente de tu alrededor te dice Gref Ahora Te toca a ti Siento un poco eso Ahora Lo más probable es que no se dé Pero ¿Y si se da? O sea, literalmente yo me siento en la velada 5 un poco así Chicos, mirad Ahora Me toca a mí Para que me entendáis, ¿vale? Para que me entendáis Así que Bueno, ya está Quería hacer esa Quería hacer esa Esa pequeña reflexión ¿Se puede dar mi combate? ¿Se puede dar? Sí Se puede dar Es complicado Ya veremos Queda mucho para eso Mi mood con Con la siguiente velada Si yo tuviera la oportunidad de pelear No sería O sea, yo no estoy cerrado a A tiene que ser una persona y ya está Por ejemplo Tiene que ser Willyrex y ya está O sea Yo estoy en un mood En el que Ahora mismo Veo posible Que mi combate Se viera Con varias personas ¿Entendéis? No No O sea, no es Una sola persona y ya está No Creo que Mi combate se puede dar Con muchas personas Ahora bien Si es Un creador O una persona A la cual Pues no considero Un amigo Un colega O le tengo Algo de cariño Pues mejor ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, para mí Sería importante Que esa persona Obviamente No llevara una preparación De boxeo Anteriormente Por ejemplo Coscu Que Coscu ya se ha peleado Una velada Y tiene Y tiene esa experiencia Aparte que Coscu También es un ejemplo De alguien Que respeto Y que tengo cariño ¿Entendéis? A veces habéis comentado El tema de Digimario Creo que entre Mario y yo Podríamos Hacer un muy buen combate El problema es que A Mario Aunque nos hayamos enfrentado En partidazos de youtubers En la Kings League Aunque haya habido Muchas cosas de por medio Yo creo que Mario y yo Pues eso Nos tenemos Ese punto de cariño Ese punto de que Si nos tuviéramos Que comer el ano Pues a lo mejor Incluso lo haríamos A ver Yo a día de hoy No creo que entre Willy y yo Haya un beef real Como por ejemplo Entre Entre Juan y Wescol Que cada cierto tiempo Yo que sé El Wescol dice algo El otro tal O sea A día de hoy No creo que haya un beef real Y también lo que puede ser Es O sea Es cierto lo que dice Ibai Que si te llevas mal Con alguien Pues no quieras Compartir nada Aunque sea un combate de boxeo Que es como pegarle Pero bueno Pues tienes que hacer cosas juntos Pues yo que sé Tendrás que hacer fotos Tendrás que hacer entrevistas Tendrás que hacer El pesaje Cuando te presentan En la velada Etcétera Pero también Hay una posibilidad Y es que De tan mal Que te cae alguien Te haga ilusión Pelearte con él Porque piensas Y dices Coño Que mejor Que esta persona Que mejor Que alguien Que me cae mal Para darme motivos Para hacer un combate De la velada O sea Es como más Es como más histórico Pero claro A día de hoy Es que yo tampoco considero Que entre Willy y yo Haya Un beef real El combate Willy y Gref Obviamente sería Sería absolutamente Histórico Por mi parte Sí que se podría dar Por la parte de Willy Obviamente no Creo que él Es menos deportista que yo Y está en un mood Completamente diferente Acaba de tener Su segunda hija Si no me equivoco Y a mí también Me da mucha pereza Prepararme para Para el boxeo Pero es un reto Que me animaría a hacer Él Yo creo que No es una cuestión De ser contra mí O ser contra Yo que sé Otra persona Él no está en ese mood De digamos Todo lo que hay que Sacrificar y emplearse Para dar un buen espectáculo En el ring Tan rápido que es El día de la velada Porque obviamente Hay que hacer una Una muy buena preparación Pero T sulf corporation T泥 Todas las Máte Tornando Todas las Todas las Todas las Todas las Todas las Todas las